El rey de la convivencia 2018 es Santiago Gastelum. Él es hijo de Yadira Villa. Se anda por ahí, Santiago Gastelum. Santiago. Es un niño grande. Es cierto. Todos los demás han sido bebés, ahora un niño grande. A ver, pásale Santiago acá, vente por acá. ¿Te vas a llevar tu premio? Bienvenido, Santiago. Hola, Santi. ¿Dónde andabas? Oye, andabas entre las muchachas, ¿verdad? Mira, vienes todo beso. ¿Qué pasó? ¡Qué bárbaro, güey! ¡Ese es su mamá! ¡Ese es su mamá! ¡Ese es el rey! No, no son las muchachas los que traen. Santi, toma asiento aquí, compadre. Santiago, bienvenido, Santiago. Vamos a sacar... Santiago, vamos a quitar la gorra. Y vamos a... Eso es todo. En este momento se pone la banda, el cetro también, claro que sí, pues. A nuestro amigo, hoy que es coronado el rey infantil, Maquilas 2018. En este momento, claro, que sí, pues después le fue la corona, ya, mi compadre. ¡Ah, ahora sí ya quiso, verdad! ¡Le cambió la cara! ¿Qué tal? ¡Compadre! Mira, ahí está, era exactamente, era premio en efectivo, compadre. Y la fotografía también, claro. Ahora sí vas a sonreír, ¿verdad? ¡Ira de hombre! ¡Se le congeló la sonrisa! ¡Uy!